Ah, te pusieron en mi equipo, cabrón, te salvaste. Eres un cingado, ¿sabes? Cabrón, si te estaba ganando bien fácil y no puedes dejarte, tienes que matarlo. Tienes que matarlo. ¿Para qué cojones te metiste? ¿Para qué cojones te metiste al final? ¿Por qué? Si me hubieras dejado matarla. Chico, pero si tú me mataste a mí. ¿Para qué a ti? Si al final viniste tú, me pinchaste por la espalda mientras mataba a la vez de este. Pues por eso, pero primero me mataste tú a mí. ¿No te acuerdas, chico, que estaba subiendo por la escalera y me mataste? Si, yo morí tres veces. La vez que me mataste tú y el pendejo otro ese del gladiador zanganón otro que estaba usando. Sí, pero ahora no te dejes, que estás conmigo, ahora hay que matar a esta gente, hay que ganar. Yo no pierdo. A ver, tú eres a los que les gusta ganar, no perder. Sí, exacto. Yo gano todo, ¿no viste? ¿No viste que yo fui el menos que morir y el más que mate? Yo no pierdo. Yo no soy ese. No, yo que no pierdo, a mí me encanta ganar. Cuérdate que la vida, la vida está basada en el que gana. Cuérdate que no se basa en cuánto tú tratas y cuánto tú te esfuerzas para lograr. Se trata si ganas o no. Si no ganaste, pues no sirve. ¿Me entiendes? Por más que te esfuerces, tienes que ganar. Porque en esta vida todo es así. Ah, pues conmigo no es así. No, la vida es así, chicos. Claro que sí. Ah, pero esto es un juego, cabrón. Yo no quiero matar o nada. No, pues claro, pues claro. Es un juego, pero hay que meterle el bicho a esta gente porque imagínate. Hay que ganarles de una si esto son unas mierdas. Mira a esa gente, son unas mierdas. Mira, level 10, level 20, son unas mierdas. La gente se va a morir la hora. Entiendeme. La verdad es que las chamanas que están peleando conmigo no te metan. Dale, dale. Porque esas dos juegan al nombre del puto juego. Por honor. Ah, así juegan. Como los otros pendejos que van de tres y cuatro para uno. Sí, exacto, exacto. Chicos, es que aquí nadie respeta. Aquí nadie respeta, cabrón. Eso es lo que pasa con esta mierda de juego. Que dice por honor, pero en verdad esto es sin honor. Esto es de todo el mundo caerle a puñón, cabrón. Cacho, son unos huele bichos, por eso digo. Si yo me morí tres veces fue porque me cayeron entre dos. Si no, no muero, cacho. No muero. Esa muñeca está buena, ¿verdad? La nueva. Sí. Sí, yo la tengo ya en Prestige 7. Qué malentón, me pingué. Está buena, está buena. Ah, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiero. Ahí está. Hombre, estoy persiguiendo a un Highlander. Ah, chicos. Adiós. Eres alcohsie! ¡Aaah! Ah! ¡Un Kapsack Zoneシal! ¡Grr! ¡Ok! ¡That carajos de mi río es mi río! ¡Volpone yo salida! ¡Volpone yo salida! ¡En serio! ¡Nie! ¡Que vio cabrón, pate quieto ya ahí! ¡Esto te Iadi! ¡Folpone yo salida! Mira como nos tumba el pendejo este... nada más que vivía en este sacerdote aquí ahhh chico ya que como pernada tan fuerte tía Andy este que pasa tía Andycito era pero la Chaman este ignorante cabrón chico pero era para la Chaman que es estúpido que jodido morón me dejó morir yo ahorita te estaba pasando allá arriba en otro partido estabas pasando con la caballera creo que era no, yo estaba jugando yo estaba en la no, me refiero en todo ahhh, si, si, si yo te estaba dando pelearse con otro Odis de mi equipo y yo te estaba diciendo pinchele la pata pinchele la pata porque estabas abajo en R1 si, si, obligado ¿quién es eso? ¿que es eso? me entiendo ahí hasta la que pipo voy 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 la p*** que me va a dar un card a esta de broma ese murió Tengo... el más alto que tengo es Centurion en Prestige 11 o 12 Eso es bueno hecho Ay p*** Cabrón pero que tu haces tío Andy, vas a seguir un 10 de juego o no estúpido? Ignorante Ay me estúpido Májalo no falta los rochipuercos eh Dice en mío ¿Qué es esto? Coño pero que... Si Te recomiendo a la que le pique el pollo Ah si Venga cabrón C'mon 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 Ahí está Ah para entender la maestría 5 es que empiezan a dar la mejor armadura, no? Las de oro y eso Tiene que aspirin Sí Si C'mon 8 Tiene que ir 20 20 V 20 20 20 22 21 21 ¡Suscríbete! 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 ¡Enough weakling! ¡Enemy team is breaking! ¡Enemy rally! ¡Enemy team is breaking! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡We're out! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.